Le dije que iba a quedar muy satisfecho. Ahora solo esperemos a que me manden la selección de las fotografías y yo se las envío a usted para su aprobación. Excelente. Perfecto. Margarita, por favor, acompaña al señor. Ha sido un placer. Gracias. Julio, tengo que felicitarte. El cliente quedó muy satisfecho con lo que acaba de ver. Gracias. Yo le eché muchas ganas porque me dijiste que era un cliente muy especial para la empresa. Y así es. ¿Y sabes qué? También me tengo que felicitar a mí por haberte escogido a ti. Porque sé que pronto vas a estar en las grandes pasarelas. Ojalá así sea. Ese es mi más grande sueño. Ser un modelo internacional. Y lo puedes lograr. No. Un poquito más del lado, de frente. Bueno, de frente, más bien. Ahí, exacto. No, ¿sabes qué? Cámbiate con Roberto, por favor. ¿Por qué? Cámbiate con Roberto, ya te dije. Es lo mejor para la composición de la foto, ¿sí? Bien. Oye, dame un minuto y ahorita te veo. ¿Va? Rubén, oye, estoy sacadísimo de onda porque me cambiaste de lugar. ¿Puedes ir a mover la mampara, por favor? Mira, si lo hice es porque me caes muy bien y porque tengo que cuidarte. Pero, ¿cuidarme de qué? A ver, voy a ser muy sincero contigo. Si no te dije nada en frente de tus compañeros es para no incomodarte. Pero te tienes que cuidar más. Pero, ¿sí me cuido y procuro nunca faltar al gym? Bueno, no sé, al igual tienes que cambiar tu dieta o tu rutina. Pero la verdad es que vi en la cámara que tu pecho te está engordando. No, 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 no puede ser. Tengo bubis. Tengo senos de mujer. No puede ser, no, 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 no. Tengo senos de mujer. ¡Mata, Julio, qué pasa! Esto. Que me están saliendo senos. No exageres, hijo. No es una exageración, pa. Están saliendo bubis. Claro que no, hijo. Bueno, sí, tal vez tienes el pecho un poco más grande, pero a tu edad yo creo que es normal que tu cuerpo tenga ciertos cambios. Oye, Jenny, ¿cómo es eso de que te crece el busto? ¿Por qué me preguntas eso? Por nada. Solo me quedé pensando en lo que nos dijeron el otro día en clases. Que como vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando. Pues sí. Pero, ¿y tú qué sentiste? Pues al principio me dolió un poco, pero mi mamá me dijo que es normal. Hola, Julio. Hola. Ay, en serio que la insípida de Susana no disimula ni tantito que le gustas. Pero para que tú te fijes en ella, pues yo tendría que parecer a mí. Ella ni me llega a los talones, ¿eh? Tengo que bajar el tamaño de mis bubis. Tengo que volver a tener el pecho plano. Párate. Oye, y párate derecho, se te va a hacer una joroba. ¿Qué? ¿No? Inventes. ¿Qué? No entiendo. Esto es una broma, ¿verdad? No, no sé. ¿Qué? No manches, ¿tienes más busto que yo? Podría apostar que eres copa de... ¿sabes qué? Ya no quiero ser tu novio. Mejor hasta aquí la dejamos. ¿Me estás cortando? Sí. Porque ¿para qué quiero una novia que no me va a apoyar? No, 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 Julio. A mí nadie me manda a volar. Pues ya ves que yo sí. Aquí la dejamos. ¿Qué me ven? Maldito Julio. El agrandamiento de tu pecho es porque tu cuerpo está sufriendo cambios hormonales. Esto está generando un desorden en la producción de testosterona, provocando así que exista tejido mamario y graso. ¿Eso quiere decir que siempre voy a tener bubis? No, por supuesto que no. Pasando la pubertad, tus niveles de testosterona se normalizarán y tu pecho volverá a ser normal. Bueno, ¿y aproximadamente en cuánto tiempo puede ser eso, doctor? Considerando la edad de Julio, en promedio serían dos años. Aunque puede variar, esto depende de cada cuerpo. ¿Dos años? Julio, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no sonríes de una manera más natural si tú sabes hacerlo? ¿Sabes qué? Cámbiate de ropa. Pero tú dijiste que solo íbamos a modelar playeras. ¿Te importa lo que yo haya dicho? ¿Esta es la ropa que vamos a modelar? Y no me contradigas. Voy a cambiarte. Amanda, entiéndelo. Ay, este no se puede cambiar porque, pues, trae puesta una venda. ¿Qué es esto, Julio? ¿Estás enfermo? No, no. Ay, no, no, no. Claro que no está enfermo. Lo que pasa es que a Julio le están saliendo senos de mujer. Tiene más gusto que tú o que yo. Es que Julio es copa D. Sí. No, Amanda, por favor, no puedes hacer esto. Yo no te estoy haciendo nada y espero que no trates de hacerme responsable de que tengas ginecomastía. No, no, claro que no, pero por favor no me corras de la agencia. Pues no quisiera hacerlo, pero no creo que algún cliente quiera que seas su modelo. A lo mejor ya no puedo modelar trajes de baño, pero si me vendo puedo modelar cualquier tipo de ropa. Pero serías un modelo incompleto. Por eso te pido que no me quites la oportunidad de ser modelo. Está bien. No te voy a cerrar las puertas de mi agencia, pero con una condición. Sí. Conozco esta clínica de belleza. He mandado a varios modelos y quedan muy satisfechos con el servicio que les dan aquí. Si a ti te pueden ayudar, entonces seguiré apoyando tu carrera. Claro que yo te puedo ayudar con tu problema. ¿De verdad? Por supuesto. Y más que te mandó mi amiga Amanda. Ya le he hecho varias liposantes y a ti te puedo quitar todo ese tejido sin dejarte una cicatriz. Perfecto. Mientras más pronto, mejor. Ok. Solo que necesito la autorización de tus papás por ser menor de edad. Sí, por eso no se preocupe. Yo lo voy a conseguir y haré lo que sea necesario con tal de quitarme estos senos de mujer. Vas a quedar muy bien. Eso espero. Para que veas que no te estoy mintiendo, te traje este regalito. No, no lo quiero. Ay, de verdad te lo traje y no quiero que lo desprecies. Así que, ábrelo. No, no. Ay, de una vez para ver si sí te gusta. que lo hará, que lo hará, que lo hará. ¿A poco no está divino, eh? Mira, busqué el más grande para que te quede. En serio que tienes basura en la cabeza. ¿Tú qué, Nerdo? No te metas, eh. Me meto porque Julio es mi amigo y no voy a dejar que lo estés molestando. No te hagas, Julio siempre te ha gustado. Y ahora como los dos, como los raritos. Pues, ¿quieres ver si sí te hace caso? Eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que tú tienes coraje porque Julio se dio cuenta que vales menos que cero y te mandó a volar. Me vale lo que me digas. Prefiero que ya no seamos novios que andar con un niño de copa de. Pues, más vale ser copa de y no te como tú. Bien. Pásame la gasa. ¿Disturí? ¿Disturí? ¿Qué está pasando? Tenemos que hacer algo rápido porque este muchacho se nos va a morir. Se nos va a morir. Voy a llamar a una ambulancia. Ahí te encargo. ¿Cómo se atrevió a operar a mi hijo siendo un menor de edad? Julio me trajo la carta firmada donde usted autorizaba la operación. Pues, esa no es mi firma. A ver, ¿no se le hizo raro que no viniera su madre? Me dijo que no estaban en México y que por eso lo acompañaba la muchacha que vino con él. ¿Otra menor de edad? Pues, tenga por seguro que la voy a demandar para que le cierren este lugar. No me puede hacer responsable de que Julio me haya engañado. Más bien usted que no lo supo educar. Ay, a mí no me trate de evadir sus responsabilidades. ¿Cómo es posible que haga operaciones en un lugar tan improvisado como este? por eso yo me voy a encargar de que le clausuren esta porquería. ¿Mamá? Ay, aquí estamos, hijo. Bueno, aquí estamos porque Susy nos ha querido separar de ti. Gracias, Susy. ¿Y esta Rosa? ¿Quién la trajo? Nosotras no fuimos. Estábamos tan preocupadas por ti que ni nos habíamos dado cuenta de que estaba ahí. Pues está muy bonita. Al verlas sentí un gran alivio. El mismo alivio que sentí al verlas a ustedes aquí. Ah, no sé. ¿Cómo me fue en la operación? Pues, no la pudieron terminar porque resultaste alérgico a la anestesia. Te tuvimos que traer de emergencia a un hospital de verdad, hijo. ¿Y entonces por qué me duele el pecho? Porque la persona que te iba a operar te abrió y... Pues no pude hacerte nada más. Y lo lamento, hijo, pero lo más seguro es que te quede una cicatriz bastante grande. Está bien, mamá. Yo me lo busqué por no haberlos obedecido. Tranquilo. Y espero que tú estés a mi lado. Claro que sí. Sabes que siempre vas a poder contar conmigo. Yo sé que sí. Porque cuando estaba despertando alcanzé a escuchar algo que le dijiste a mi mamá. Julio, yo... Y en algo tenías razón. Antes, cuando era alguien más vacío, no me habría fijado en ti. Pero ahora que he descubierto tu belleza y la de tu corazón, no podría estar lejos de ti. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larozadeguadalupe.mx que es.